Ciudad Mayacobá, la ciudad de todos. Ciudad Mayacobá se encuentra ubicada 6 kilómetros al norte del centro de Playa del Carmen, a 60 kilómetros al sur de la ciudad de Cancún. Una comunidad planeada sustentable, comprometida con el cuidado del medio ambiente y la calidad de vida de sus habitantes. Contará con 25 cruces para la fauna. 10 hectáreas de parque, 27 kilómetros de andadores, 134 hectáreas de áreas verdes y 24 kilómetros de ciclovías. El plano maestro incluye senderos de Ciudad Mayacobá, con notes residenciales de 160 a 300 metros cuadrados que ofrecen privacidad y calidad de vida. Lagunas de Ciudad Mayacobá, condominios y villas con canales de agua para un estilo de vida resort living. Jardines de Ciudad Mayacobá, con departamentos y casas en privadas. La ceiba de Ciudad Mayacobá ofrece departamentos de 2 a 4 recámaras en conjuntos con varias amenidades, como la Gran Casa Club. Los altos en Ciudad Mayacobá será un desarrollo de vivienda vertical, macrolotes para desarrollos de usos mixtos y desarrollos plurifamiliares. El Mayacobá Country Club, un residencial de alto nivel. Mayacobá Village, el complemento de entretenimiento y comercio de Ciudad Mayacobá. Así como el Hospital de Especialidades y Health Market, colegio, centro cívico, el Gran Parque Metropolitano y la Universidad. El Gran Parque Metropolitano es un ejemplo a nivel internacional que contará con las siguientes instalaciones para el disfrute de todos. Estacionamiento Ingreso y edificio administrativo Circuito de Jogging y Ciclovía Centro Deportivo Snack y Terrazas Panorámicas Bike y Skate Park Arte Urbano Mercado Gastronómico Juegos Infantiles Acuáticos Palapa para Eventos Foro al Aire Libre Centro Cultural Boutique de Cooperativas Taller Infantil de Vialidad Y Jardín Zen Estamos construyendo una comunidad basada en valores, pilar de una sociedad incluyente. Inclusividad Armonía con el entorno Respeto al medio ambiente Felicidad Balance Y Sustentabilidad El paraíso cerca de ti Sí, Ciudad Mayacobá se encuentra rodeada de tesoros naturales. Inmersa en un paraíso que podrás disfrutar todos los días de tu vida. Escápate al paraíso para siempre. Escápate al paraíso para siempre.